Quiero hacerte una pregunta ¿Hay alguien esta mañana que tenga expectativa de lo que va a recibir de parte del cielo aquí? Voy a volver a preguntarlo ¿Hay alguien aquí que tenga expectativa? Que se haya levantado temprano, tarde o quizás no tan temprano Y mientras que se alistaba y se preparaba se ha dicho Hoy yo sé que el cielo tiene algo para mi casa Hoy yo sé que el cielo tiene algo para mi matrimonio Hoy yo sé que el cielo tiene algo para mis hijos Hoy yo sé que sé que el gran yo soy se va a revelar en mi vida Hoy yo sé que lo que he orado, que lo que he esperado Se va a manifestar en mi vida ¿Hay alguien que tenga expectativa esta mañana? Hay alguien que esté hambriento por su persona Dice ahí a 54, uno dice así Regocíjate oh estéril La que no daba luz Levanta canciones y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de las desamparadas que las de la casa Ha dicho Jehová Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tu habitación sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones Y tu descendencia heredará naciones Y habitarán en ciudades azoradas Mira Esta versión me encanta Porque es un poco más violenta Más profunda Dice esta versión Jerusalén Tú que nunca has sido madre Ni has podido tener hijos Lanza gritos de alegría Entona alegres canciones Porque Dios te dice así Jerusalén Mujer abandonada Tendrás más hijos que la mujer casada Naciones de Israel Agranda tu tienda, tu campaña Extiende las cuerdas Y clava bien tus estacas Porque te vas a extender De un extremo a otro extremo Tus hijos conquistarán naciones Y ocuparán las ciudades Que ahora están deshabitadas Mira que tienes al lado Dile Hay promesa de Dios Sobre tu casa Yo no sé Si le dijiste a lo mejor Que Dios quizás Hace un milagro este año A lo mejor entendió Que Dios a lo mejor Se acordó de su casa Hoy domingo O a lo mejor Recibió la noticia De que Dios Algo probablemente Va a hacer En el reino de los cielos En el reino de los cielos Lo que te acabo de anunciar Es que todo lo que el cielo Te prometió Es en este tiempo ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Mira Esto es impresionante Porque Isaías El profeta del mover del espíritu No hace referencia A una mujer Solamente Está haciendo referencia A la iglesia A Jerusalén A la novia A tu casa Y a mi casa ¿Alguien está aquí esta mañana? Y dice Jerusalén Tú que nunca has sido madre Ni has podido tener hijos Lanza gritos de alegría Solo una persona Solo una vida Solo un hogar Puede levantar un grito de alegría Cuando todo lo que ve es contrario Y es aquellos que saben Que pertenecen a la novia de Cristo Es aquellos que saben Que en lo que están viendo No cambian El Dios es Son aquellos que saben Que aunque la sociedad Quiera distorsionar el origen Tú sabes lo que eres En Cristo Jesús Tú sabes el ADN que cargas Tú sabes el Dios Que camina contigo Le dice Lanza gritos de alegría En tona alegres canciones Le está en pocas palabras Diciendo Preparate Le está diciendo en pocas palabras Preparate Todavía No viene la palabra de Dios Porque la próxima línea dice Porque Dios dice así Pero todavía no está hablando Todavía no está diciendo Lo que ha de venir Le está diciendo En tu situación Tiene que haber un cambio Y ese cambio No viene del cielo Ese cambio Tiene que subir De la tierra Al cielo Le está diciendo Jerusalén Yo sé lo que está pasando CFA Yo sé lo que estás viviendo Oh familia Yo sé lo que golpeó Tu puerta esta semana Oh amada mía Yo sé Lo que hay en tu corazón Y en tu mente Pero antes Pero antes de decirte Lo que voy a hacer Te vengo a decir Levanta cantos de alegría Regocíjate Genera el cambio Esto es bueno Escúchame Esto es tan glorioso Porque no puede venir El Dios dice O el Dios va a hacer Si no hay cambio En tu situación Dios le está diciendo A Jerusalén A través del profeta Te voy a anunciar Lo que Dios va a hacer Pero tienes que cambiar Tu situación La esterilidad No solamente se puede Identificar en un varón O en una mujer No solamente se puede Identificar En una reproducción En lo natural También hay esterilidad Espiritual También existe La esterilidad De personas Que han tenido fruto Y por situaciones Han dejado De tener más fruto La esterilidad No es lo mismo Que la fertilidad Son dos cosas diferentes Pero Dios le está diciendo A Jerusalén Yo sé Lo que golpea A través de la esterilidad Yo sé Que toda persona Que abarca Esterilidad espiritual O natural O física En el ambiente Que lo quieras llevar Te desata depresión Te desata angustia Te desata aflicción Y te desata algo Que ningún ser humano Quiere pasar Es que se te pasen los días Y no ver fruto Frustración Hoy le vengo a hablar A un montón De estériles espirituales Pero no vengo A reconocer Tu estado Natural Vengo a reconocer Tu estado Espiritual O sea Voy a decirte El origen De tu estado Y Dios le dice Aunque sé Lo que está sintiendo Tu alma Y tu corazón Para decirte Lo que va a acontecer Necesito que haya Un cambio En tu corazón Y en tu mente Necesito que te prepares Para dar vida Pero una persona triste No puede dar vida Una persona Que está en cautiverio No puede ver Sus próximas horas Dios le está diciendo A la iglesia Tienes que salir De la amargura Tienes que salir Del fracaso Tienes que salir De la pobreza Tienes que salir De la esterilidad Tienes que salir Del conformismo De tu situación Y entender Que Dios te llamó Para ser fructífera Para ser de bendición Para ser extensa Para multiplicarte Para extenderte Para expandirte Pero esto No depende Si Dios puede o no Dios quiere O sea Antes de lo que Tú puedas sentir Humanamente O espiritualmente Ya cargas La fructividad La producción La vida Dentro tuyo Voy a volver A decirlo Antes de que Enfrente Lo que estás Enfrentando Hay algo Que la situación No va a poder tocar Que es la vida Que tú cargas Es la expansión Es la expansión Que tú cargas Es la multiplicación Que hay en ti Día conmigo El diablo Es un mentiroso Mirá que tienes al lado Dile Que cualquier plan Que cualquier plan del infierno Hay algo mayor En ti Que es más grande Que cualquier plan Del infierno Y es la vida La productividad Que tú cargas En tu interior Alguien está aquí Esta mañana Porque Dios dice así Mujer abandonada Hombre abandonado Vas a tener más hijos Que cualquier mujer casada Lo voy a llevar De este lado Lo voy a decir De esta forma Dios también En productividad También está hablando De tus finanzas No Pero usted no sabe A mí me da vuelta Ni polvo Me cae a mí Eso es lo que Tu naturaleza Está viendo Eso es lo que El diablo quiere Como mentiroso Que tú creas Que eres polvo Que eres pobre Pero bendita gracia Y bendita misericordia Que en Cristo Jesús Y en su palabra Me recuerdan Quien yo soy Para el creador Y me dice Tendrás más hijos Que lo que tú esperabas A alguien le vengo A anunciar esta mañana Que donde vio Esterilidad Donde vio sequía Donde vio necesidad Dios se va A derramar Como nunca antes Si viste sequía En tus finanzas Prepara tus graneros Si viste sequía En tu matrimonio Prepara una buena Luna de miel Si viste sequía En tus hijos Prepara unas buenas Vacaciones A alguien Le vengo A anunciar Que el dios De productividad No terminó Contigo No terminó Con tu casa ¿Alguien lo cree? Parece que me lo estoy Gostando Yo solo ¿Está aquí Usted? Sí San María ¿Qué tienes al lado? Dile Eres productivo Fuiste formado Para extenderte Fuiste creado Para expandirte Yo lo veo Muy pasivo Ahí Como que le da miedo Levantar las estacas Te doy una oportunidad Ahora Si en ti No hay fe Puedes levantar Tus cosas Nadie te va a decir Nada Y detrás tuyo Hay una puerta De doble filo Puedes salir Por ella Porque lo que se va A desatar En los próximos minutos Es solo Para gente De fe Es solo Para gente Que dice Mi nivel Está aquí Pero yo me lo voy A llevar A otro nivel Entré De una forma Pero voy a salir De otra Como ocurrió Con el ser Necesito un minuto En la presencia De Dios Y yo sé Yo sé Que todo Puede cambiar Hay alguien Aquí Con fe Dale un grito De victoria Aquel que viste Aleluya Mira que tienes Al lado Dile La productividad Que hay en ti Es más grande Que la que hayas Visto en otros Dile Te lo voy a Desmenuzar De esta forma Lo que tú cargas Primero Ni tú sabías Que lo cargabas Y segundo Dile Y segundo Vuelveselo a decir Dile Y segundo Porque hay más De Dios Nadie Ha visto Lo que tú cargas O sea Que lo que viene Es mayor Lo que viene Es mayor A lo que oraste Es mayor A lo que esperabas Es mayor A lo que pudiste ver Alguien que grite A los cielos Y diga Lo que hay sobre mi Es más grande De lo que he visto Ay Dios mío Ay Dios mío Ya se ha finalizado Día conmigo Toda esterilidad Todo fracaso Toda aflicción Toda angustia Es partícipe De mi ayer Donde Cristo Lo echó En el fondo De la mar A partir de hoy El Dios Que está en mí El Dios Que me dio Identidad Hoy hace en mí Todo nuevo Y se levanta Como árbol Plantado Junto a corrientes Ese agua Que va a dar Su fruto A su tiempo Y su hoja Y su hoja No caerá Alguien está aquí Esta mañana No sé cuánto va a durar Sentado Pero para que después No me digan nada Día conmigo Hay un mentiroso Que anda dando vueltas Por ahí Que quiere hacerme creer Que no soy fructífero Que mi casa Está estancada Yo no sé a quién Estoy hablando Yo necesito conectarme Con dos o tres Día conmigo Hay un mentiroso Por ahí Dando vuelta Que me quiere hacer creer A mí Y a mi descendencia Que estamos estancados Que estamos limitados Que estamos acabados Agotados Día conmigo Mentira del diablo Mira que tienes al lado Dile eso es mentira Del infierno Dile en ti Hoy se van a renovar Tus fuerzas Y vas a ser fructífero Dios no te trajo Esta tierra Para comer gusanos Dios te trajo Para que vueles Alto Para que vueles Alto Para que vueles Alto Mira que tienes al lado Dile No me busques En la dimensión Que me encontraste Hace dos minutos A alguien Estoy anunciando Que lo van a mudar Mira que tienes al lado Mira que tienes al lado Dile No me busques Donde me encontraste Al principio De la reunión Porque Dios Me está llevando A niveles Dios me está Empujando A niveles Sobrenaturales A alguien Lo van a mover A una nueva dimensión My God Mira que tienes al lado Dile tu matrimonio Tu casa Tus hijos Tu llamado No me lo diga a mí Dígase lo que tienes al lado Dile tus sueños Van a ser mudados Esta mañana Alguien que levante Su mano al cielo Y diga Espíritu de Dios Eme aquí Envíame a mí Dios me dijo Que te dijera Comienzan los días De cambios Ay Dios Como digo esto Hay personas Que has visto Has oído Escuchar de sus bocas Que de ellos Hay un ministerio Que de ellos En su casa Hay millonarios Como un declarado Como una acción De fe Pero en los próximos días Esa acción Voy a volver a decirte Lo que dije Hace 30 segundos atrás Para este país Para esta casa Comenzaron los días De cambio No, no, no Voy a volver a decirlo El infierno Está temblando Con lo que estoy diciendo En este momento La tierra está huyendo Y está sujetándose Al clamor Del Dios Dijo Escúchame Vienen días De cambio A tu favor Para este país Para este estado Para tus hijos Para tu casa Y Dios me dice Aún leyes Voy a cambiar Por ti Samarra Que tienes al lado Sacúdelo Y dile Prepárate Porque vienen Cambios A tu favor Yo no sé A quien le estoy Predicando Esta mañana Dios Diga cambios 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 Se acabó La esterilidad Financiera Parece que hay 200 millonarios Acá adentro Se acabó La esterilidad Financiera No sé Si me está En mi mapa Yo me decía Como segundo punto Dile a mi pueblo Va a ser productivo Va a ser efectivo En su presente Todo lo que Ejecuten Todo lo que Vean Todo lo que Se determinen En fe Es una realidad Yo no sé Si dentro De esa fe Viste a los Tuyos salvos Yo no sé Si dentro De esa fe Viste Tu ministerio Potenciado 100 veces más Yo no sé Si dentro De esa fe Viste a tu hogar Mudado a dimensiones Sobrenaturales No sé Que es lo que Viste Pero si sé Que es una Realidad Diga conmigo Seré efectivo En mi presente Voy rápido Génesis 1 27 Dice la palabra De Dios Dice la palabra Después lo busca Usted en casa Si lo quiere abrir La Biblia Abra el agua Encienda la Biblia Los modernos Y dice así Versículo 28 Y los bendijo Dios Y les dijo Frutificado Multiplicado Llenar la tierra Hizo juzgarla Y señorar En los peces del mar En las aves De los cielos Y en todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra Versículo 27 Uno anterior Dice Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón Y hembra Los creó Diga conmigo No hay duda De eso Mira que tienes Al lado Dile no hay duda De eso Grite conmigo No hay duda De eso Que quede bien claro Y la segunda O mejor dicho Mira lo interesante De esto Yo lo divido En etapas Yo facundo Lo divido En etapas La primera etapa Del orden de Dios Dios ordena Da vida Conforme a su imagen Y a su semejanza Pero no puede haber vida Sobre lo desordenado Nada es fructífero En una base Desordenada Ni tu ministerio Ni tu llamado Ni lo que Dios Te dio No puede ser Activado Potenciado Desarrollado Sobre una base Desordenada Es importante Es importante El orden No externo Interno En tu corazón En tu mente Le dije a la pastora Luciana En estos días Hay ataques Que se manifiestan Se detonan Cuando llegan a uno No Por la dimensión Del ataque Sino por la acción Que yo tuve Frente al ataque Tú y yo Tenemos un enemigo En este tiempo Y no es el infierno Ni es el diablo Es la religión Dios me decía Fíjate Facundo Que mi hijo Pisaba una aldea Y aquel que estaba Atado a legiones Se manifestaba Él no lo buscaba Ellos venían a él O sea Que aún los mismos Demonios Se sujetan Ante su presencia O sea Que el infierno No tiene autoridad Cuando la persona De Dios Está contigo Escucha Lo que crucificó Al maestro No fueron los demonios Fue la religión Los que crucificaron Al maestro Fue la religión Fueron los religiosos Los escribas Los fariseos Este que se cree Quien es Merece la cruz Las potestades No lo pudieron Crucificar Se sometían a él Como se someten Ante ti Te dije Que el infierno Se somete Ante tu voz Hay algunos Que dicen Esa voz Que tiembla Como gelatina Si pero lo creo Y no lo creo Lo creo Y no lo creo Tu tienes Autoridad Mira que está Lo tuyo Y dile Hay poder En tu boca Fue la religión Fue la estrategia Humana Lo que crucificó Al maestro Pero por amor Por ti Y por mi Hoy en día Tenemos redención No solamente De todo lo que Pueda venir De lo que hemos Hecho Lo que haremos Y lo que veremos En nuestra mañana Sino que también Nos da autoridad Sobre toda Potestad Y principado Están aquí Están aquí Escucha esto ¿Por qué te digo esto? Porque la segunda Acción después Del orden De Dios Es formar Es crear ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Si no agárresela Con Dios Porque yo estoy En la Biblia Y la segunda Acción De Dios Es decir Y los bendijo Dios Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificar Multiplicar Llenar la tierra Hizo juzgarla Y señorar En los peces del mar Y en las aves De los cielos Y en todas Las bestias Que se mueven Sobre la faz De la tierra O sea Todo lo que tus ojos ven Están debajo de tu voz Pero hay algo Detrás de esa autoridad Que como argentinos Queremos sacar pecho Yo salí ayer Y le hablaba hasta A los pajaritos No vuelen por acá No hagan nada raro Por acá Que acabo de limpiar El baquiat Vuelen lejos de aquí Les ordenaba No pasaba Estoy trabajando En ese nivel Pero a qué voy con esto Hay algo Que me lleva a creer Que yo soy productivo Y es que cuando Dios me formó Me dijo Tú eres bendecido La sociedad Te quiere hacer creer Que cuando tu banco Dice negativo Tú no tienes nada En tu negativo humano Es donde se abre La ventana de los cielos No, no, no Lo voy a decir de este lado A ver, a ver, a ver Hay veces que Dios Necesita Que no dependas De lo natural De lo que estás viendo Para que veas La ventana De los cielos Abierta Hay alguien aquí Esta mañana Mira que tienes al lado Y dile Antes De que creyeres Lo que te dijo La sociedad Dios determinó Que tú eres Bendecido Que no tengo Que no me alcanza Que no puedo Que necesito ahorrar No puedo soñar No puedo soñar No sé soñar Dios dijo No solo eres bendecido Sino que eres fructífero Que en ti hay multiplicación Que tú puedes llenar La tierra No, yo dije Que esto era para gente De fe Y que encima Puedes sojuzgarla Puedes tener autoridad De todos los peces Que hay debajo del mar Conozcas o no conozcas De las aves De los cielos Y de todo lo que puedas ver Sobre las bestias De esta tierra En ti hay un ADN De bendición Determinado Por el mismo Dios Por eso es mentira Del infierno Que no vas a llegar Es mentira Del diablo Que vas a perder La paz para siempre Es mentira Del diablo Que no te vas a levantar De esa circunstancia Es mentira Del infierno Es mentira Del infierno Que vas a morir Con esa enfermedad Dios dijo En ti veo bendición Y después te formó Ay no, no La materia prima Es la habilitación Del cielo En ti La materia Dijo Bendición Primero Mira que tienes al lado Y dile Ten cuidado Como llamas A tus hijos Porque son bendición Para el cielo Dile, dile, dile Saca el dedo profético Y dile No maldigas No detengas Lo que el cielo Ya determinó Que es bendición Y multiplicación Dile, ten cuidado Como miras tu matrimonio Dile, ten cuidado Como hablas De lo que Dios me dio Porque hay bendición En mí Díselo Es que hay bendición En mí Hay dos, tres Que los voy a sacar Mira de los pelos De aquí No me provoque Ahora La primer palabra De Dios Fue que Te bendeciré ¿Verdad? Y los bendijo Dios No fue Ve y trabaja Ve y rompete el lomo O sea ¿Por qué te digo esto? Porque uno cree Que la multiplicación Viene Por el hacer Mientras tu trabajo Este arriba De Dios Vas a vivir En escasez Toda tu vida Mientras Los contratos Que no te lleguen Sean tu prioridad Antes de tu entrega A Dios Vas a vivir En escasez Toda tu vida A veces La gente cree Que a los hombres De Dios No nos llegan Las pruebas Te cuento algo lindo No te cuento nada Porque no hay emoción Hace unos días atrás Lo cuento esto Porque lo hablé aquí Hace No me pare No me deje solo Hace Hace unos días atrás Tú eres bendecida Acuérdate de eso Eres bendecida Hace unos días atrás Dije Dios habló Que esta casa No solamente compraba Sino que construía ¿Si o no? Si o no Bueno En esta semana Yo tuvimos la reunión Con los arquitectos Ya vimos El estacionamiento Ya vimos Los segundos pisos Ya vimos Donde va a ser La entrada principal Ya vimos El cambio Están aquí Yo no sé Si están todos Atados A la escasez Yo creo Que los del otro lado De la cámara Están regocijándose Más fuerte Mira que tienes al lado Dile No me preguntes ¿Cómo? Solo le creo A mi Dios Y cuando Dios habló Uno preguntó ¿Y cómo lo vas a hacer Dios? ¿Y en qué momento va a ser? ¿Cómo va a acontecer? ¿De qué forma va a ocurrir? Y Dios me dijo Hasta que no acciones Lo vas a ver Entonces dije Hay que accionar Para ver Entonces dije La fe Tiene que estar Por arriba El Dios dice Y lo que vivo En mi relación Con Dios Lo que el cielo Determinó Sobre tus hijos Sobre tu vida Sobre tu matrimonio Tiene que estar Por arriba De lo que estés Enfrentando De lo que estés Viviendo O de lo que hayas Proyectado ¿Por qué hay negocios Que fracasan? Porque Dios No es la prioridad ¿Por qué hay sueños Que fracasan? Porque Dios No es la prioridad Porque a esta altura Del partido Hay hogares Viviendo división Porque Dios No es el centro Del hogar Y de qué forma Yo le abro La puerta A Dios Entregando esto Entregando mi voluntad Mis sueños Mis proyectos Mi idea Reconociendo Que por lo que dice El mundo O el mundo Quiere que yo acepte Primero entiendo Que soy bendecido Primero entiendo Que en mí Hay multiplicación Que en mi casa Hay expansión Que voy a tener Que levantar En cualquier momento Las estacas Extender las hogas Y comenzar A ensanchar Mis tiendas Vuelvo a lo que decía Recién Cuando uno a veces Cree Que los hombres Dios no vive en cosas ¿Yo sabes lo que hago? Como pasó Esta semana Con el arquitecto No le voy a hablar De números Porque me va a salir Corriendo Se me van a apagar Hasta las luces Pero para no espantar Sufe Nos quedamos aquí ¿Sabe lo que hago? Abro la ventana De mi casa ¿Si o no? Abro la ventana De mi casa Y digo bueno En algún momento Está por entrar Un cuervo con bendición Porque si Dios dijo Que iba a pasar De algún lado Va a llegar Volando O saltando Pero va a entrar A mi casa ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Yo no me voy A perder el tiempo A contar Cuántos gusanos Hay en mi tierra Voy a decir Si Dios me voló Si Dios me llevó A las alturas Voy a seguir Volando Alto Mira que tienes al lado Dile no te acostumbres A los bajos niveles Dile no te acomodes En los bajos niveles Dile naciste Para vivir En las alturas Como que lo empujaste A un barranco Diciéndole eso No importa Pero volverlo a empujar Que tiene que abrir Sus alas Mira lo que tienes al lado Dile aunque te incomode Lo que te estoy diciendo Sal de tu comodidad Y vuela alto Si Dios te dijo Si Dios te dijo Que este año Ibas a producir Prepara tus graneros Y tu casa Sácale filo Al lápiz Y apunta Porque será Grande tu Multiplicación Dios mío Dile conmigo Dios me formó Para que me multiplique Para que me extienda Para que sea bendecido Y que enseñore todo Lo que veo Y no las cosas Me enseñoren a mí No naciste Para ser dominado Más que por la persona Del Espíritu Santo Si hay algo más Que tiene control De tu corazón De tu mente De tu alma Ay papito Mamita Amiga Amigo Hermano Querida amiga Hasta la suegra más linda Que puede haber en el mundo Te digo De parte de Dios Hasta el silencio Se detuvo Dije Suegra linda Y se detuvo Hasta el ser unido Hermano No sé cuándo voy a volver A decir eso Pero creen Aún eso Tienen que entender Que tú naciste Para ser fructífero Puedo decir Lo que vengo diciendo Hace días atrás Vivimos en un mundo Pero no pertenecemos Pero no pertenecemos A este mundo Lo que este mundo Viva No puede detener Lo que el cielo Ya dijo de ti Lo que el mundo Anuncie No puede Cambiar Lo que el cielo Ya escribió De ti Mira que tienes al lado Dile mi historia La de mis hijos La de mi casa Ha sido escrita Por el dedo de Dios Alguien tiene que regocijarse De eso Por eso digo Las primeras palabras No fueron Trabaja Fue Te bendigo En ti ya está La esencia De la multiplicación Yo estoy a punto De meterme Un escalón Más profundo Pero yo no sé Si me va a acompañar O lo voy a perder Aquí ¿Me va a amar Después de esto? No, no, no Esta vez Es muy pronunciado El escalón ¿Viene conmigo? Que buen guerrero Que hay aquí Un muy buen Mazoquita Pero para allá vamos A Satanás le encanta Trabajar en las mentes Solo de aquellos Que le dan Espacio, tiempo y lugar Y él lo que va a hacer Es su esencia Querer hacerte creer Ese pensamiento De mentira La mentira No viene del cielo Por ende Lo que él quiere Que tú creas No ha sido escrito En el cielo No existe En el cielo Pero si tú Lo habilitas Él hace destrozo Pero si tú Le das tiempo Espacio y lugar En tu presente Oh, él va por todo No va por algo Va por todo ¿Y en qué momento Yo le puedo Abrir una puerta Al diablo Cuando dejas De reconocer Quien tú eres En Cristo Cuando se te pasa Por alto Que encima O enfrente De lo que escuches Sigues reconociendo Que en ti Hay bendición Y que no es Cualquier de bendición Como de aprobación Solamente Es una bendición Que te da autoridad Sobre todo Lo que ves Es una bendición Que te dice Lo que ves En el cielo O debajo De las aguas O aún mismo En la tierra Tú tienes autoridad Es una bendición Que te dice Ey Tú puedes llenar Solo la tierra Tú puedes expandirte Y multiplicarte Y puedes Aún sojuzgarla Tú puedes formar Hacer Deshacer Está en ti Tú puedes Darle el diseño Que tú quieras Por eso te bendigo Por eso Tu vida Es de lo que Tú has Declarado Por eso Tú caminas En el camino Que tú mismo Has preparado O bueno Pero mi camino Está un poco Piedroso Hay unos cuantos Positos por ahí Tengo que llamar A la ciudad Que venga A arreglar Y de repente Tienen que descender Ángeles Arreglarte el empedrado Arreglarte el asfalto En estos días El día viernes Venía para aquí Con la pastora Y el viernes Estaba espectacular El día como hoy Y le digo La pastora me dice Vamos Ya están los chicos Ya subieron el auto Le digo Ve adelántate Yo ahora voy Pero por qué Vamos a ir Vas a para otro lado Le dije No Hoy me voy en mi moto Hoy me quiero ir en moto Y me dice Ahora Pero vamos a ir Sí Yo quiero andar en moto El día está lindo Y quiero sentir El poco cabello Que me queda correr Quiero sentir Hacer así En la moto Le dije Me van a conseguir Extensión aquí Digo Déjame andar en moto Yo quiero andar en moto Y cuando salgo de casa Ahí Voy hasta la esquina Hasta el semáforo La luz Y me sentía libre Como un águila Volando en las alturas Imagínese la película Y encima argentino Y estaba allá arriba Cerca de Dios Y allá voy Y cuando doblo Me encuentro con que Toda la avenida Hasta casi llegar a la iglesia Había sido trabajada Entonces Aceleraba y frenaba Aceleraba y esquivaba Una moto por acá Y tocaba en bocina Y venía por acá Y pasaba Y de repente Me paraba Porque los pozos saltaban Y digo ¿Quién me mandó A salir con esta moto Hermano? Le digo ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no me subí En el carro? Pero volviendo Hasta Miami Todos los días Y volvemos La excusa es andar en moto Pero en fin Me encuentro con que El camino era totalmente Diferente en el regreso Era otra expectativa La que yo había ya vivido Pero tenía que volver Tenía que volver Tenía dos opciones La dejaba acá Y nunca la sacaba Hasta que arriba en la calle O decía Bueno O voy despacito Es tarde Es de noche Pero no Me encontré con un camino Perfecto Porque ya estaba arreglado ¿Qué te quiero decir? Que en el momento Que tú tomas la acción De caminar Aún por los caminos Más Turbulentos Que te pueda enfrentar La vida Dios te tiene También un camino De regreso De paz Un camino Donde te vas a deleitar Un camino Que va a ser Contrario A lo que tú esperabas O habías vivido Esto si lo traigo Al presente Es como que Dios Te dice No tengas miedo De creer Que he derramado Bendición sobre ti Pero ¿Por qué voy a tener miedo? Porque en el ayer fracasé Pero Dios te dice Esa fue tu ida Pero tu regreso Que es tu mañana No tienes idea Las bendiciones Que tengo para ti No tienes idea El camino En el que tú vas a atravesar No tienes idea Cómo te vas a deleitar Conmigo en el mañana Mira que tienes al lado Dile Hay un camino de paz Para ti ¿Me acompaña o me quedo? Mientras que usted lo piensa Yo tomo agua pues ¿Nos vamos en moto Como de ida O como de vuelta? No, no Con la suegra en la moto No No Iba a decir algo Pero déjalo ahí Déjalo ahí Escucha Día conmigo La bendición de Dios Que está sobre mi vida No es para maldición Es para bendición O sea que todo pensamiento Escúchame Todo pensamiento cautivo A que vas a morir enfermo No viene de parte del cielo Todo pensamiento que te dijo Te salvaste Salieron los días de suerte Pero esta De esta no te salvas Eso viene del infierno No viene del cielo Oh Lo que viviste Lo que imaginaste Alguna vez Vivir hace años atrás Si se te está enfrentando Y vas a morir en eso Eso es mentira Del diablo Todo lo que venga A distorsionar En mentira En confusión En engaño En traición No nace en el corazón de Dios Dios cuando bendijo A Abraham Sí también Pero cuando bendijo A Dan y Eva Le dijo Que seas bendecido Que haya multiplicación Que haya expansión No hablo de división No hablo de derrota No hablo de confusión Ni hablo de tristeza O sea que si en algún área De esa vida Esa palabra Te sonó familiar O alguna de ellas Te sonaron familiar A lo mejor Estás pasando Por un empedreado A lo mejor Estás pasando Por un camino Distorsionado Pero no te detengas Porque la vuelta Es espectacular ¿Lo crees? Día conmigo Dios Dios Remueve Pensamientos Negativos De mi mente Y yo le dije al Señor ¿Qué tienen que ver Los pensamientos negativos Con esto? Es que esa es la estrategia Del infierno En este tiempo Hacerte creer Por redes sociales Y hacerte creer Por noticieros Por periódicos Que no es el tiempo De inversión Que no es el tiempo De productividad Que no es el tiempo De tomar vacaciones Si usted no tomó vacaciones Vaya sea o lo echo Vaya sea o lo subo yo A un avión Y el destino Lo elijo yo No, la casa de las suegras No va a ser No, no Eso no es vacaciones ¿Qué pasó? Es el infierno No, no, no Digo Es para bendición Y multiplicación No, no, no Nada de eso Nada de esas cosas raras No, no, no Tenés cuidado Donde está el 100 Te puede costar Una cartera Mira Porque el pensamiento Negativo Es lo que me limita A mí Es lo que ocupa El tiempo y espacio En mi presente Para que no reciba Lo nuevo de Dios Mientras que tu mente Y tu corazón Estén ocupados Con el no puedo Dios no puede darte El si puedes Estoy matando Y escucho las vacas Pero a cada ratito A cada segundo Escucho una ¿Cómo? Si Dios todo lo puede Dios puede Mientras tu voluntad Sea Entregarte ante Él Y que Él haga Lo que tenga que hacer Voy a morir Ilegal en este país Así vas a morir ¿Sí? Si lo crees Así lo vas a morir Ponerle la misma fuerza Y decir No sé de dónde va a venir Abrir las ventanas De tu casa Que están por entrar Los papeles Y el pasaporte Abrir las ventanas Aunque llueva Y relampague Aunque el gobierno Diga Que están buscando A los ilegales Anunciate Dónde estás Porque a ti Te determinaron Bendición Bendición Esta semana Me encantó De chusma Si los pastores A veces se nos escapa ¿Viste? Estaba yo El día viernes aquí Y escuché a alguien Decir Por allí abajo No sé quién La verdad no sé quién En la reunión De los viernes Del viernes Decir Porque yo soy millonaria ¿Alguien sabe Lo que estoy hablando acá? ¿Verdad? No sé quién fue No me digan nada Pero yo sé que alguien dijo ¿Escuché bien o no? A ver si estoy hablando Lo que no escuché ¿Escuché bien? ¿Verdad? Porque yo soy millonaria Y si no me equivoco Hasta comenzó Como que a sacar pruebas Dije Me encanta Me encanta Porque la sociedad ¿Qué te dice afuera? No, no, no Este es el tiempo De guardar Ya va a llegar El momento para invertir Guarda, guarda, guarda Si tomas agua No te olvides La tapita De tapar el agua Si usaste Un escarbadiente No te olvides Que del otro lado También sirve Guardalo Si estás en un cepillo De dientes Vuelvelo a lavar Para que después No tengas que comprar otro Escasez, escasez, escasez Escasez, escasez Como un banano No tire la cáscara Guarda, guarda todo No Todo es guarda ¿Y nosotros qué hacemos? Guardamos ¿Sí? No me mire con cara De que no lo hace Porque yo sé que lo hace Ahí vamos A guardar El diablo ¿Sabe qué te dice? Vas a tropezar Y sí Voy a tropezar El diablo Te dice Este año Mira lo que está pasando En el mundo Tú vas a perder Vas a perder tu casa Vas a perder tu negocio Anda pensando En una salida fácil Y sí Voy a tener que comenzar A planear una salida fácil En vez de potenciar Lo que el cielo te dio Yo le dije Que si no había fe Podría tomar Su salida Porque hoy te vengo A decir Que la esencia Que hay en ti Todavía No la viste La magnitud De expansión Que tú cargas Y de bendición Que hay en ti Todavía no la viste Dios dijo Te recuerdo Lo que hablé Hace unos minutos atrás Que el tiempo De cambio Comenzaba Hoy Hoy van a ocurrir Cambios En tus sueños En tus finanzas En tu llamado En tu iglesia En tu ministerio Hoy comienzan Los cambios Y no son cambios Basados A lo que viviste En el ayer Son cambios De expansión De multiplicación De bendición ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Ahora sí Ya Diga conmigo Necesito Quitar todo Pensamiento negativo Para recibir Lo nuevo del cielo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Acá sí Como buen argentino La voy a filetear Le voy a echar El hachazo Donde más me guste Voy a prender El carbón Y la parrilla El ciento Por uno Y esta vaca La vamos a cocinar Juntos Escucha esto Números Capítulo 14 Versículo 29 Dice así Todos Todos Diga conmigo Todos Diga conmigo Todos Escucha Los que tengan Más de 20 años Y que hayan En la silla Y me voy a morir No mientas No mientas Porque estamos En tierra santa Por favor Señor Ten misericordia Bueno Con misericordia Levante la Cuántos jóvenes Que hay aquí Dios mío Los jóvenes Allá atrás Me hacen ¿Qué está diciendo Aquello? Escucha No voy a hablar Del joven Para que no nos sentamos Más Porque yo voy Para allá Pero Pero voy a hablar De nosotros Ay Señor Bueno No me queda otra Ahí voy En estos días Me dice Matías Vamos a entrenar ¿Para qué? Ya me di cuenta Que pasé los 20 años Él tiraba un centro Y yo Esperá Esperá Sacale una foto Y después Después lo agarro No No podía Me di cuenta Que Que pasé los 20 Entonces dije Ay Señor Bueno En fin Pero ¿Cuál es la diferencia Que Dios Por la cual Dios Recalca y remarca Tanto esto? Porque hoy en día Una persona adulta Cuando le dices Ey Mirá Todo el plan Que me dijiste Ejecutalo Hacelo No Yo ya no tengo 20 años Ya mis fuerzas No son como las De 20 años Esos Esa es la mentalidad Que Dios dijo No quiero En la tierra nueva Por eso Lo viejo Lo antiguo La mentalidad De cebolla La mentalidad De papa Podrida La mentalidad De cáscara La mentalidad De escasez No puede No puede nunca Ver y vivir Lo nuevo Si él dice Todas las cosas Son hechas ¿Cuándo? Cada Decisión del gobierno Cada navidad Cada qué? Cada qué? Cada qué? O sea que tú No puedes pensar Hoy como pensaste El domingo Pasado Para no decirte ayer No puedes No puedes Si tú no te prestas A lo nuevo De Dios A decir Ayer dormí mal Ayer dormí con dolor Pero hoy lo nuevo De Dios Me trajo sanidad Hoy lo nuevo De Dios Me levantó Hoy lo nuevo De Dios Me restauró Hoy lo nuevo De Dios Alineó Lo que estaba torcido Hoy lo nuevo De Dios Trajo propósito Recordó Quien yo soy En él Cuando me presto A lo nuevo Dios dice Esa es la mentalidad Que quiero Pero Dios dijo Hay tres Hay tres Que si pueden entrar Josué Calé Y el otro A la tierra prometida Canaan Come on Y sus familias Y dentro de sus familias Había gente Que no tenían Veinte años Habían algunos Que pegaban Ahí en el palo Diríamos por ahí Pero entran Entran en la tierra De bendición ¿Por qué te digo esto? Porque lo nuevo De Dios Nunca viene De la forma Que tú y yo Lo hemos vivido El milagro Que hoy tiene Lo que el cielo Hoy tiene Para tu casa No viene En la forma Que tú ya viste En el ayer Dios puede Dios puede hacerlo Sí Dios puede usar La misma fuente Sí Pero lo dudo Porque sería Un Dios De límite A Dios Le encanta Sorprenderte Y venir Por donde menos Tú lo esperas Pero alguien Tiene que provocarlo Alguien Tiene que decir Señor Yo no sé Tú sabes Lo que golpeó Esta puerta Y antes Que tú me bendijeras Tú sabías Que yo iba A pensar esto Tú sabías Que yo iba A sentir esto Tú sabías Que esto Me quería confundir Tú sabías Que la promesa Del negocio Se me iba A tambalear Con esto Tú lo sabías Jehová Antes que yo naciera Pero mi acción ¿Cuál es? Abrir las ventanas Y esperar Que los cuervos Lleguen Esperar Que la bendición Y la respuesta Entre Mientras tú Y yo Sigamos Atados A la mentalidad Vieja Hay algo Que está limitando Está ocupando El espacio De Dios Por eso Te digo Lo que llevó A Jesucristo A la cruz No fue el infierno Fue la mentalidad Humana Los límites Lo limitado El desconocimiento De quien él era Sabiendo Que Jesucristo Estaba con ellos Que lo que se había Escrito y anunciado Por profetas Estaba caminando En la tierra Hoy te digo Jesucristo Murió en una cruz Por ti Y te dijo Que tú eres bendición ¿Por qué crees Lo contrario? ¿Por qué aceptas Lo contrario? ¿Por qué dices No puedo? Hoy alguien Hoy va a cambiar El no puedo Por el sí puedo Hoy alguien va a decir Entré de una forma Y salí de otra Alguien va a decir Entré con necesidad Y salí Lleno De bendición Alguien va a decir Entré en escasez Pero mis graneros Al salir Están en abundancia Entré con necesidad De paz Y salgo con una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Alguien tiene Alguien tiene Que alistarse Alguien tiene Que provocar Lo nuevo Le dije a Dios Mejor dicho Dios me dijo Y lo Creo que es la segunda O tercera vez Que lo digo Facundo No te rotes De improductividad Le dije Señor Pero tú me llamaste Alcanzar Al necesitado Sí Pero no al que le gusta Estar en el estado De esterilidad No al que se agrada Y se regocija Vivir en esa condición No pierdas el tiempo Porque ni tu oración Ni la mía Lo van a poder cambiar Es su voluntad Que debe ser entregada Hay cosas en tu casa Que estás viviendo Porque no has tomado La acción De levantarte Y traer orden Para que haya vida Hay cosas en tu casa Que tienes que comenzar A cerrarle las puertas Hay cosas en este mundo Que no vas a poder negociar Y una de ellas Es tu salvación Es tu bendición Es lo que Dios Determinó de ti Si hay algo Que me gusta De la juventud Convertida De este año Es que no niegan Quien es su Dios Te encuentras Los dos extremos El que está confuso Super archimega Confuso Aún hasta en lo sexual Y está aquel otro Que sabe realmente Que es hijo de Dios No veo el tibio No veo el tibio No lo veo Y yo tengo hijos Adolescentes Jóvenes en mi casa Muchos entran a mi casa Ellos y sus amigos Y yo digo Este es mi año Este es mi año Este es el tiempo Donde los papeles Se van a soltar Cambia la ley Uy señor Pero que paso El pastor comió mucho asado No chequeque Donde está El que tú eres Bendición Que mejor palabra Quieres escuchar Que en ti está La respuesta De lo que estás Necesitando Que mejor palabra Que en tus manos Que en tu boca Está la solución De lo que tú Viniste a buscar Que mejor Palabra El cielo Te puede dar Que decirte Estás en el lugar Correcto Estás en la ciudad Correcta Estás con la familia Correcta Y porque tú Eres bendición Ellos serán Bendecidos Mientras tú Sigas atado A la llera A la mentira Del diablo No vas a poder avanzar Mira que tienes al lado Dile Hoy Dios va a hacer Un reset En tu cabeza Mira que tienes al lado Y si le encontrás El botón de reset Apretáselo ahí Resetearle la cabeza Diga conmigo No vivas limitado Diga conmigo No vivas limitado Pon tu mano en tu corazón No vivas limitado No vivas limitado Se nos hace muy fácil Siempre señalar al próximo Dice yo vivo en lo ilimitado Y tú estás limitado Tú eres el del problema No, no Ahora Eres tú y tú Tú versus tú Tú versus yo Y dite no vivas limitado Dite no vivas limitado Porque Dios tiene una tierra nueva para ti Dios tiene bendiciones nuevas para ti Dios tiene oportunidades nuevas para ti ¿Alguien lo cree? Ponte de pie allí donde estás Finalizo La palabra de Dios dice Amado yo deseo que seas prosperado En algunas cosas En algunas por ahí De acuerdo a la situación Que seas bendecido en Todo lo que toque Se tiene que multiplicar Todo lo que el cielo te dio No se va a cerrar Macá Hay gente que creyó Que iba a perder casa Y que iba a cerrar Te vengo a decir De parte de Dios No vas a cerrar Te vas a expandir A alguien le estoy hablando Señor Prosperidad Igual bendición No es finanza Solamente Hay gente que ha perdido la paz Hay gente que ha perdido El rumbo del horizonte Ah yo siento a Dios En lo que estoy diciendo Hay gente aquí Que como que la visión Se ha nublado de repente Y no sé para dónde caminar Y Dios te dice El paso que des En mí es bendición Aunque tú no lo veas Yo estoy contigo Aunque tú no sepas Dónde vas Yo sé Cuál es tu destino final Aunque tú te confundas Y tropieces Yo voy a estar Para levantar al justo Setenta veces Hoy hay una casa Que se va a levantar Hoy hay hijos De tu casa Que se van a levantar Hoy hay visión Sueños Ministerios Sentí que se van a levantar Hoy hay llamados Que se van A levantar Bendijo Dios A Melquisedec Abraham A David A Noé A Isaac No podría no terminar Pero escucha Dios me decía Todos los que tuvieron Una relación conmigo Todos Todos Vivieron bendición No les dijo La bendición Va a evitar tu desierto No Pregúntaselo a Moisés Pregúntaselo a Israel Pregúntale Si no te apas A Jerusalén Pregúntaselo a Elijas Pregúntaselo a Noé Pregúntaselo a Isaac Pregúntaselo a Jacob Pregúntaselo a Melquisedec Pregúntalo Los hombres de Dios Al saber Que somos bendecidos No te evitan el desierto Pero es que en el desierto Es donde más ves La ventana De los cielos Abierta Es donde cae el maná Es donde los ángeles Trabajan a tu favor Pregúntaselo a Elías Es donde está La columna de fuego Es donde está La nube de guía Es donde está La protección del cielo Es en el desierto El ser bendición No te quita El que tus pies Tocan la arena El ser bendición Es que por donde tú Camines en el desierto Vas a dejar fruto En el desierto Que cruces Vas a pisar fuerte Vas a alguien A generar Que diga Aquí caminó Marcos Aquí caminó Lucas Aquí caminó Franklin Aquí caminó Rafa Aquí caminó Miguel Aquí caminó Sandra Aquí caminó Elías Aquí caminaron Hombres de Dios ¿Por qué? ¿Qué te lleva a decir esto? Es que hay fruto En el desierto Cuando tú sabes Que eres bendición Donde estés La pobreza Va a tener que huir Porque llegaste Con la bendición O sea No vas a salir Solo de este lugar Vas a salir Acompañado Rodeado De Bendición Alguien vino A buscar la paz Y no la encuentra Sino que se la lleva Alguien vino A buscar bendición Y no la va a encontrar Se la va a llevar Alguien vino A buscar un milagro Sobrenatural Y no lo va a encontrar Se lo va A llevar Alguien vino A buscar Oportunidades Sobrenaturales Y no las vas A encontrar Te las vas A llevar Contigo Dios mío Diga conmigo Estoy listo Para recibir Lo nuevo Todas las personas Que no están dispuestos A renovar su mente Constantemente Son las que viven De fracaso En fracaso De año En año Del día a día Del momento Al momento La palabra De Dios Habla de la importancia Que hay De renovar La mente En Cristo La mente Acá 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 Este es El terreno Del enemigo Es este No es allá afuera Es este Diga conmigo Pero mía Es la victoria Yo a usted Lo veo Como que Medio encadenado Todavía Mira que tienes Al lado Dile Es que mía Es la victoria Mira que tienes Del otro lado Dile Es que mía Es la victoria A ti probablemente Que nunca Has sido madre A ti te hablo Jerusalén A ti que no sabes Lo que es tener hijo Antes de decirte Lo que Dios te dice Te digo Anuncia a los cielos Con gritos De alegría Entona Alegres Alegres No tristes Alegres Canciones Es que cuando Tú comienzas A recordar Quien eres Algo dentro De tuyo Aquello llamado Dolor Aquello llamado Límite Aquello llamado Preocupación Comienza como Que alborotarse Comienza como Que al salir A flote Y de repente Es irrumpido Por algo Que no se entiende Que lleva a decir A ojos externos Como este puede Estar contento Y gritar de alegría Cuando está viviendo Los últimos días De su vida Como este puede Gritar Gritos de alegría De bendición Gritando Que viene la expansión Cuando el mundo Está anunciando Recesión Es que cuando Tú recuerdas Quien es Dice la palabra Que el recordar Es manifestar Lo que Dios Habló Voy a volver a decir Lo apocalipsis Y lo dice Le dice Cada vez que Tú recuerdas Como el poder Del testimonio Cuando tú recuerdas Manifiestas La misma Dimensión De gloria Que te sacó Y te llevó A un recuerdo Se manifiesta En tu presente O sea Que al recordar Las bendiciones De Dios No estás recordando Algo del pasado Estás recordando Estás Manifestando No lo que viste Sino lo que el cielo Se manifestó Cuando te formó No, 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 no Voy a volver a decirlo Cuando tú recuerdas Quien eres Y que eres bendición No estás recordando El año pasado Cuando Dios te bendijo No estás recordando Cuando Dios movió a una persona Y te bendijo No estás recordando Cuando Dios te dio un empleo Cuando no lo tenías Estás recordando Manifestando Cuando el cielo te formó La atmósfera en la que se te vio Se está manifestando En tu presente Por eso el poder de recordar Quien yo soy Tienes que rodearte De productividad Quita Quita la mentalidad escasa Quita el límite De tu casa Quita el no puedo De tu vocabulario Quita el no es el tiempo De tu vocabulario Pero di que sea el tiempo Que sea el tiempo de Dios Este es el tiempo Este es Este no es el tiempo Sabremos esperar El momento de Dios Pero alguien va a vivir Sus mejores días De bendición Dios mío Lanza gritos de alegría Entona alegres canciones Porque Dios te dice Oh Jerusalén Oh Jerusalén Mujer que sentiste el abandono Hombre que sentiste el abandono Pueblo mío que sintió el abandono Tendrás tantos frutos Tendrás tantos frutos Tendrás tantos frutos Aún mayores serán De aquellos que has visto En otras personas Dios le dice Tendrás más hijos Que aún las mujeres casadas En el área que el enemigo Se levantó en esta temporada Es en el área Donde el cielo Te está por entregar Una llave de bendición No, no, no A alguien vengo a decirle Que le están por entregar Las llaves del cielo A alguien le vengo a decir Que en su casa En su familia En su hogar En su matrimonio En sus finanzas Le están por entregar Llaves ¿Lo crees? Mira que tienes al lado Dile prepárate No, no, no Mira que tienes del otro lado Si no viste fe Y dile prepárate Vuelve a mirar A que tienes atrás adelante Y dile prepárate Porque a partir de este día Vas a abrir puertas Que antes no se abrían Y vas a cerrar puertas Que no se podían Cerrar A alguien Vengo a anunciarle Que llegaron Los días de cambio Llegaron los días De productividad Llegaron los días De expansión ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Máye, pramaya Cierra tus ojos Ahí donde estás Toma la mano De tu vecino Y suelta tus lenguas Suelta tus lenguas Y lo que vas a hacer En el espíritu Es soltar tu mente Suelta lo que hay En tu mente No limites a Dios No le digas a Dios Lo que necesitas Él ya lo sabe Dale No le pidas Dale Dile Esta es mi mente Estos son mis pensamientos Hoy yo los llevo Cautivo A la cruz del Calvario Estos son mis límites Esta es mi incapacidad Aquí en esta área De mi vida Donde estoy viendo La esterilidad Aquí es donde Me siento seco Esta es el área Jehová Esta es el área De mi corazón De mi vida Que no voy a ocultar más No voy a caminar Más en esta vida Con esta soledad No voy a caminar Más en esta vida Con esta preocupación No quiero negociar La paz Hoy yo creo En lo que tú Has determinado Sobre mi vida No quiero negociar No quiero negociar Si tú pudieras ver Las batallas Que yo estoy viendo En el mundo espiritual Oh Jerusalén Si entendieras El poder Que hay en tu boca Oh si entendieras Que el milagro Todo está dentro Todo está dentro tuyo Yo siento Al Espíritu Santo Decir Hay almas cautivas Hay almas Atadas Hay almas Hay vidas Hay hogares Siendo azotados Con dardos Con cizaña Con zorras Siendo azotadas Casas Siendo azotadas Hogares Queriendo ser Distorsionados Y Dios me dice Dile a mi pueblo Que hay poder En su boca Hay poder En tu boca Hay poder En tu boca Alguien tiene que levantar Un clamor Por su casa La palabra dice Grita 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 Con alegría Si en tu boca En tu voz No hay una voz Que pueda Abrir camino En el desierto En ti no hay paz Si en ti Está el Espíritu de Dios Abre tu boca Abre tu boca Pelea Pelea Por tus hijos Pelea Por tus hijas Pelea Por tu matrimonio El cielo te dice Yo estoy Contigo Yo estoy Contigo Es que estoy Contigo Dame Dirección Dame Dirección Abre El camino Prepara el camino Háblale a tu mañana Háblale a ese diagnóstico Háblale a esa soledad Háblale a esa escasez Háblale a ese pensamiento cautivo Háblale a esa mente cautiva Háblale a ese corazón dolido Háblale Jerusalén Háblale Háblale a tu presente Háblale a tu mañana Declara lo que hay en tu esencia Aviva Aviva lo que hay en ti Enciéndese fuego Enciéndelo Declara bendición Declara bendición Háblale a tu estado social Háblale a tu estado económico Háblale a tu sueño Háblale a tu llamado Háblale a tus hijos Háblale a su mañana Declara que no van a vivir Lo que tú has vivido Háblale a esa enfermedad Háblale a esa enfermedad Háblale a ese temor 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 llama a la santidad llama a la persona del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios lo que yo no puedo remover lo que a mí me cuesta entregar Jehová quítalo remuevelo de mí remuevelo de mi alma remuevelo de mi mente remuevelo de mi corazón Espíritu Santo trae santidad trae santidad pídeselo, pídeselo, pídeselo pídeselo, pídeselo pídeselo, pídeselo, pídeselo más se prequenta la mañana hoy es me dice Dios hoy es me dice Dios hoy es el día de cambio para muchos hogares hoy es día de cambio para muchos cambios de atmósfera cambios de ambientes cambios, 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 cambios y Dios sopló del norte y Dios sopló del sur cambios, 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 cambios vienen tiempos de cambio a tu favor vienen tiempos de cambio a tu favor prepárate, prepárate, prepárate maizere, maizere, irá a la maizere vayas para cantar a la serele que ya irá a la maizere, le presenta a la sur a la maja maizere, irá a la maizere veo en muchos de ustedes una vasija sobre ustedes que se está desbordando sobre sus cabezas y Dios me dice lo nuevo Dios me dice lo nuevo lo nuevo lo nuevo lo nuevo está irrumpiendo viene el tiempo donde el cielo irrumpe tus sueños Jehová va a irrumpir en tus finanzas Jehová va a irrumpir en tus días pídeselo, pídeselo, pídeselo vacíate, vacíate, vacíate vacíate que lo que viene es nuevo lo que el cielo tiene es nuevo gracias por estar conectado al canal del Centro Familiar de Oración espero que esta predicación te haya sido de mucha bendición tienes la opción aquí de poder suscribirte a nuestro canal y estar notificado de cada evento en vivo y cada transmisión que hagamos en vivo también puedes ayudarnos a que el reino de los cielos pueda ser extendido en esta tierra aquí también tienes la opción para poder dejar tu semilla y ayudarnos a que el reino del cielo crezca te bendecimos